En el uso de la palabra, el diputado Leonardo Grosso. Gracias, Presidente. Voy a tratar de respetar el tiempo y ser breve. Primero porque lo acaba de pedir usted y después porque creo que los varones tenemos que escuchar más y hablar menos. Sobre todo cuando se trata de debates ligados a los derechos de las mujeres. Empezar acá, empezar diciendo que estamos acá debatiendo esta ley. Y digo esto porque algunos diputados y diputadas que están en contra de este proyecto plantearon que este era el proyecto del Presidente Alberto Fernández, que este era el proyecto del Frente de Todos. Trataron de meter este debate en la grieta. Y yo solo decirles que me parece que están equivocados y equivocadas. Este proyecto es un capítulo más de una larga lucha que las mujeres y los feminismos vienen dando en la Argentina. Este proyecto es un paso más de ese enorme movimiento que hoy vemos en las calles, pero que empezó a principios del siglo pasado con las sufragistas, que tuvo su derecho conquistado en el voto femenino con Evita y el partido femenino en este Congreso. Que tuvo a Delia Parodi. La quería traer porque todos nos reunimos en el Delia Parodi, comemos en el Delia Parodi. Delia Parodi fue una de las primeras, la primer diputada en hacer uso de la palabra en este recinto y la primer diputada electa a autoridad de la Cámara, una diputada peronista en el año 1953. Quería traer también a las mujeres que resistieron a la dictadura. En el 2018 traje a Victoria Walsh y me parece que es una representante de todas esas mujeres que lucharon contra la dictadura en este país y que fueron parte de ese movimiento que pelea por la igualdad entre hombres y mujeres. Tendría que traer también a las madres, a las abuelas, a las hijas, a las mujeres de los movimientos sociales, a las mujeres radicales que empujaron el divorcio en este Congreso, junto con el resto de las mujeres en este país. A las compañeras de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito que cumplió 17 años, una diputada de mi bloque contaba que hace ya 13 años, 12 años, dijo Flor Lampreave, se presentó por primera vez el proyecto de interrupción voluntaria de embarazo en este Congreso. También tendría que traer a Diana Zacayán, a Loana Berkín, a Pia Baudraco, a las pibas, como ya dije al principio, de esta marea verde. Esto lo digo y las traigo acá para que entendamos cuál es el contexto, porque muchos diputados y diputadas dijeron, no es el momento, porque ahora esto viene de una larga pelea en la Argentina y de una larga discusión y de hecho ya lo discutimos hace muy poco. También quería plantear algunas cuestiones con respecto a los argumentos que se han planteado en esta tarde, noche ya. Yo creo que los argumentos ya son sobrados, creo que el debate está ya dado en la sociedad, creo que las mujeres y los feminismos han logrado construir consenso social alrededor de que hay que legislar para que nuestras mujeres y los cuerpos gestantes no aborten en situaciones de clandestinidad, no arriesguen su vida. Pero sin embargo volvemos a repetir, debatimos si el aborto sí o el aborto no, nos cansamos de decir que los abortos se hacen, lo vemos todos, lo vemos todas, lo vemos en... Yo milito desde hace muchos años en los barrios populares y he visto esa situación en infinidades de veces, generalmente con finales trágicos, en situaciones muy complejas, con resultados trágicos, pero también lo vemos en los sectores medios. La diferencia es que unas lo hacen en la clandestinidad, con perchas, ahora acompañadas con redes feministas y con pastillas, y otras van al ginecólogo y pagan en una clínica privada para hacerlo. Lo que estamos debatiendo es cómo el Estado interviene para tener una política pública. Algunos diputados y algunas diputadas, una diputada dijo que hay menos muertes por abortos clandestinos en los últimos años, y lo dijo sentada en una banca de este Congreso sin ponerse colorada. Me falta mucho, Presidente, espere un segundo. Lo dijo en una banca de este Congreso sin ponerse colorada. Si hay menos muertes por abortos clandestinos en la Argentina son por las inmensas redes feministas que acompañan en las consultorías pre y pos aborto, que organizan para juntar la plata para comprar el misoprostol, que acompañan en redes de amorosidad a esas compañeras para que no lo hagan solas y en la clandestinidad, y no porque el Estado se haya hecho cargo de legislar para garantizar que eso no siga sucediendo. No es un problema moral, no es un problema religioso, es un problema de salud pública. Mil abortos por día se hacen en la Argentina. 360.000 abortos al año sería. ¿En cuánto vaya de horas de discusión? En unas horas vamos a cumplir los mil abortos clandestinos que se hicieron mientras nosotros debatimos acá si se hace o no el aborto, si legislamos o no sobre el aborto. Dijeron también que esta ley era promocionar el aborto. Nosotras lo que queremos es garantizar condiciones para que las mujeres puedan abortar con seguridad, con salud. Y nosotros y nosotras después de esta ley, si logramos sancionarla acá y en el Senado, no vamos a cambiar ninguna de las condiciones de quienes no quieran abortar. La mujer que no quiera abortar, no va a abortar. Creo yo que este debate está rodeado de mucha hipocresía, creo que no se trata de ningún niño por nacer, creo que no se trata de ninguna dos vidas, creo que tratan algunos sectores de imponer su mirada sesgada sobre el conjunto de la sociedad, sin respetar el derecho a las distintas miradas, sin entender que nosotros y nosotras somos el Estado. Un diputado acá sentado hace un rato largo dijo, tuvimos dos años para pensar una propuesta superadora y no la pensamos. Ese mismo diputado que hace dos años votó en contra del aborto, a los dos meses en este mismo recinto, votó en contra de que se pueda incorporar la ESI a la educación formal en la Argentina. Trajeron la ESI como bandera a este recinto. Argumentos económicos pusieron acá, quieren salvar las dos vidas y le ponen precio a una. Termino con esto, diputado. Dos cosas más, perdón. La política viene de atrás. Lo que ha hecho nuestro Presidente no es tratar de apropiarse de una bandera, es tratar de saldar la deuda que tiene la política con el inmenso movimiento de mujeres que viene planteándonos hace muchísimos años que tenemos que legislar para garantizar ese derecho. Nosotros sabemos que esa marea existe. Las pibas y los feminismos este derecho lo han conquistado. Han estado hace dos años con frío y con lluvia acá en la calle por millones. Hoy estuvieron toda la tarde con calor movilizándose y manifestándose. La política tiene que incorporar, perdón, Presidente, la política tiene que incorporar y hacerse cargo y hacerse eco de la lucha de los feminismos y las diversidades. Hace años que llevan adelante esta lucha, que no es solo por el aborto, también es por la autonomía de sus cuerpos, por el derecho al goce, por el placer, por la justicia reproductiva, por la planificación de la familia. Necesitamos que nuestras mujeres salgan del estado de libertad condicional en la que los pone el patriarcado. Es ahora que sea ley, las perchas al placar, aborto clandestino, nunca más.